Pues querido Fernando Rivera Calderón, ¿qué nos traes el día de hoy? Pues estoy muy enojado con la ciencia, Pepe, porque sí, nos explica todo, pero hay explicaciones que ni al caso. Por ejemplo, cuando nos explica cómo dos objetos enamorados se atraen por la fuerza de gravedad y el impulso y de repente chocan y se rompen todo, incluido el corazón. Y eso no se vale, ni aunque lo diga la ciencia, Pepe. No te pongas así, te voy a cantar una canción. Ok, ok. Ya te estoy poniendo triste, Tita, me llena. La fuerza de gravedad que impulsa mi corazón iba a tal velocidad que no pudimos evitar la colisión chocamos por las leyes de Newton y nos rompimos, maldito Newton. Hoy las cosas han perdido su color, es la ciencia que transforma el amor en el dolor. Ahú, 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 ahú. Ahú, 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 ahú